Música Bienvenidos a una nueva emisión de Entrevista Católica, esta vez con el Padre Enrique Alaña. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Para Entrevista Católica queremos saber de los sacerdotes, no solamente del trabajo de pastores, sino de su vida, un poquito de su vida personal. Entonces empezamos a conocer dónde nació, dónde viene su familia, un poco su niñez. Hablamos un poco de eso. Claro, yo cuando la gente me pregunta que de dónde soy, yo siempre le digo que soy de la... dejo que la gente responda. Le digo, soy de la zona más hermosa que tiene este país. Y la gente para caigo. Bueno, sí, del sur. Yo soy suliano, nací ya casi 40 años, ahí en un poblado que se llama Ciudad Ojeda. Ahí yo estuve, ahí fue donde prácticamente yo comencé mi vocación, fue donde inicié prácticamente toda mi historia vocacional. Yo la comunidad en la que participaba era una comunidad religiosa, la comunidad de los Padres Agustinos, ahí fue donde con ellos comencé mis peninos en este proceso de descubrimiento de la llamada y la presencia de mi vida. Y ahí comencé entonces a todo este proceso, toda esta odisea, por decirlo de alguna manera, hermosa por demás decirlo, donde pues bueno, entrando como religioso, yendo al extranjero a estudiar, luego regresar, me establecí en Venezuela y ya haciéndome Dios sano, desde hace ya más de 10 años estoy trabajando aquí en la Arquidiócese de Caracas. Padre, ¿y cuáles, cuándo fue, cuándo sintió ese llamado de Dios, cuáles fueron esos sitios, esa inquietud que me pareció, cómo fue eso? Mira, es muy particular, es algo chistoso quizás cuando yo comienzo a descubrir. Fíjate que cuando yo venía a Caracas a las convenciones vocacionales, yo no venía precisamente por hacer lo que la gente decía, que era que veía en mí la vocación al sacerdocio. Yo prácticamente aprovechaba y venía a Caracas, era porque yo siempre quise ser actor de televisión, yo quise siempre ser, con el dicho lo estoy haciendo, comunicador, pero yo quería ser actor, y mi sueño era conocer un canal de televisión que había aquí en Caracas, y decía, bueno, ese es el momento, voy, conozco y a ver qué pasa, ¿no? Siempre estuvo en mí ese espíritu innato de querer trabajar en medio, que de hecho ya pues la Iglesia me lo había dado, ¿no? Y entonces, desde allí yo recuerdo que la última conveniencia que vino un padre, Dios lo tenga en su gloria, Agustino, el padre Isidoro de Andrea, me decía que él veía en mí más vocación que cuando él entró al seminario. ¡Wow! Y eso a mí me impactó de una manera tan impresionante, que yo dije, bueno, está bien, si usted lo dice, pues algo será. Y eso me comenzó a cuestionar, ¿no? El hecho de tener que saber que alguien decía que tenía, y sentía que yo veía en mí más vocación que él cuando entró al seminario, eso me cuestionó muchísimo. Y luego recuerdo muy claramente, nunca lo olvido y siempre lo digo, que él me decía, entra, y si, para que aprendas a nadar tienes que lanzarte a la piscina. Y yo le digo, bueno, está bien, me voy a lanzar por un año, y ya, fíjate, pasaron, 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 pasaron los años, pasó el tiempo, y ya me ves aquí ya con casi unos años de sacerdote. ¡Wow! Mi padre, este, cuando uno recorre cualquier camino a veces uno dice, bueno, este, será que este para mí llega en esos momentos de discernir, si uno continúa o no. En esos momentos, y en los momentos de servicio en general, ¿cuáles, no sé, las operaciones que usted utiliza para continuar? ¿Qué medios, qué instrumentos usted utiliza para centrarse y hablar con Dios y decir, bueno, esto es lo que tú quieres para mí, continúo o me voy por otro lado? Sí, no te creas, a uno como sacerdote siempre le cuestionan la vida, la historia, te cuestionan las cosas que vas pasando, la vivencia que vas teniendo, ¿no? No hay ningún sacerdote que en ningún momento se tenga, se sienta tocado, una cosa que no lo diga, otra cosa que no lo sienta. Y siempre, en mi caso particular, me he sentido muy, muy tocado por el Señor por muchas cosas. Pero cuando lo he tocado por el Señor, claro, evidentemente es cuando te toca el corazón y te denuncian muchas cosas, también te toca para batuquearte, para tambalearte y decirte, espérate, te estás yendo por donde no es o tienes que asumir algunos roles, algunos proyectos que yo tengo para ti. Y en la medida que va pasando el tiempo, uno lo va descubriendo y va sintiendo que el Señor te va mostrando el camino en la medida en que vas caminando. Quizás a lo mejor es muchas veces como que esa experiencia de ensayo y error, que vas ensayando y vas viendo que el Señor te va guiando y wow, ya ahí te das cuenta, sí, el Señor me condujo. O a veces erras porque quizás, lógico, siempre persiste tu propia personalidad, tu propio pensamiento y es cuando el Señor te, en un momento, cuando tu tambaleas te dice, no, así no es, no es por aquí y vas por allá. Y eso es lo que para mí ha sido muy significativo. Evidentemente la oración, evidentemente el confrontar tu vida con lo que Dios quiere, con lo que Dios quiere cumplir la voluntad de Dios, que es algo que siempre me he dejado, por lo que me he dejado guiar. Y algo que me ha servido mucho y estoy experimentando, incluso recientemente de una manera muy profunda, es el abandonarse en las manos de Dios. Emprender una empresa y decirle al Señor, ahí entro y tú déjame guiar, déjame llevar, déjame que tú me guíes, déjame que tú me lleves y me voy dejando, abandonando en sus manos para que Él sea y que me conduzca. Cuando me doy cuenta que ya me estoy distorsionando, es porque el Señor ha querido que distorsione el camino por donde yo pensaba que era y Él me conducirá por donde Él quiera. Pero creo que la felicidad tremenda que yo he sentido ha sido justamente en ese dejarme abandonar en el Señor. en el Señor, aquí hago esto y yo no voy a planificar mucho. Hago lo que hay que hacer, organizar lo que hay que organizar y planificar lo que hay que planificar, pero sobre todo dejarme abandonar en las manos de Dios para que sea el que me lleve, el que me conduzca. Y muchas veces, muchas veces siento que sí, que Él me toma la mano y me trae, pero muchas veces como que se da la vuelta y me empuja, ¿no? Es lo que he sentido. Y eso, eso de lo mismo me gusta, eso me parece que es bastante sabroso, en ese juego particular santo que hay con el Señor. Padre, a veces cuando uno tiene dificultad uno va con amigos, ¿no? Que lo pueden ayudar. En este camino con Dios no es diferente. Entonces, uno, un buen amigo, mejor dicho una buena amiga, es la Virgen María. Aquí lo digo porque tenemos muchas imágenes acá. Claro, claro. ¿Quién es la Virgen María para el Padre? Mira, hay una cosa muy particular. Yo recuerdo hace muchos años, cuando viví en México, pasé por una crisis muy, muy, muy particular. Era la primera, era la segunda vez que salí del país, pero la primera que salía con tanto tiempo y senté mucho la soledad. Y recuerdo yo que entrando una vez en la capilla entré solo y, uy, recuerdo que lloré muchísimo por tantas cosas y una de esas cosas era que le pedía gritos a la Virgen María, al Señor, que me permitiera que yo formara también parte de ese amor materno de la Virgen María, para que ella fuese la que me guiara. Yo no era mariano hasta que llegué a México y comencé a ser mariano cuando conocí a la Virgen de Guadalupe. Y, de hecho, tú vienes a mi casa y ves por todas partes la Virgen de Guadalupe. De hecho, cuando me ordené, tuve la gracia de ordenarme en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. No me ordené el día de la Guadalupe porque caía miércoles y mi familia, como vivía lejos, no. Se le hacía dificultoso venir. Tuve que ordenarme luego el sábado 15 del 2001. Y, bueno, siempre ha sido la Virgen la que me ha querido tener con ella. Y siempre me envía muchos mensajes, me habla mucho. Bueno, a mí particularmente, pero también a mucha gente le hace llegar su mensaje de más dominio de mí mismo en la oración, de más encuentro con ella, de más perseverancia, me hace saber que soy, no su hijo amado en el predilecto, pero sí su hijo especial. Eso lo sé, eso lo tengo yo muy en cuenta. Y la Virgen María para mí, no voy a decir que es todo porque suena muy trillado, pero para mí la Virgen María es el referente a quien veo, es la docilidad y la maternidad en quien me acojo, es la seguridad en la que muchas veces me cobijo. No voy a decir, porque será muy osado decir, sí, yo soy a lo mejor como el niño Jesús, que me lo coloco aquí y me siento ahí aquí, cárgame, no. Pero sí sé que me tiene, que me tiene, que tengo un puesto especial, sin merecerlo, por eso es que tengo un puesto especial en el corazón de María y en el proyecto del Señor. Bueno, como todos los hijos de María. Y aparte de María, ¿tiene algún santo al que sea devoto? Sí, sí, evidentemente si soy devoto de la Virgen María, pues lógicamente es San Juan Diego. San Juan Diego es un personaje tan, tan particular que ha calado en mí, primero por ser lo que es un indígena, por representar a los más desposeídos, a los más maltratados, a los más olvidados en toda América Latina y más aún en su contexto, en el tiempo en el que vivió, fue precisamente un personaje que me ha llamado mucho la atención y sobre todo esa imagen con la que le presentan de ser muy sumiso. Y vuelvo con la referencia a María, cuando María se le acerca y le dice, no soy yo, tu madrecita, a ti que busco a ti, que eres el más sencillo, el más humilde, el más chiquito. Esos diminutivos, esos me hacen muchas veces enternecer y sentir esa grandeza de amor y cercanía de la Santísima Virgen. Y lógicamente sí, San Juan Diego. San Juan Diego y Juan Pablo II. Juan Pablo II, evidentemente, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes mucho tiempo, donde formé parte de la Pastoral Juvenil en las arciprestacos anteriores donde había trabajado. De hecho, yo consagré mi ordenación a la Pastoral Juvenil y a través de ello siento siempre esa especie de devoción, lógicamente a Juan Pablo II, pues por haber hecho tantas cosas por nuestra juventud. Padre, de su trabajo que está desarrollando ahorita como sacerdote, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta en este momento? Mira, es una pregunta bien, bien simpática. Yo te decía ahorita al principio que yo cuando venía a Caracas a las comienzas vocacionales era porque quería ser actor, ¿no? Y fíjate que el Señor va moviendo sus caminos como Él desea. Y actualmente estoy trabajando ahorita en medios, estoy ahorita trabajando en un programa que se llama Solo Dios Basta. Antes ya había hecho televisión, había hecho radio, estuve haciendo prensa, ahora sigo haciendo televisión en TV Familia, en un programa que se llama Solo Dios Basta. Ahora si Dios quiere tenemos otros proyectos que esperamos realizar en favor de la juventud. Y allí, fíjate, en ese espacio me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, me siento como pez en el agua porque he logrado a través del trabajo que hacemos en el canal, de la oración, de la escucha de la gente, de la predicación de la palabra, a que la gente se sienta muy, muy cercana, a que yo me sienta muy cercano a la gente, pero sobre todo que la gente se sienta muy, muy ayudada. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno como sacerdote pueda hacer oración por ellos, lo pueda atender, lo pueda escuchar, lo pueda atender y pueda saber y sentir con ellos lo que sufren, eso es una manera evidentemente de poder tener un trabajo tan cercano con el Señor que uno diga, Señor gracias por hacer mi instrumento, Señor gracias por las dones que nos has dado, que me has dado, Señor por la cercanía que he tenido con la gente y que la gente se sienta confiada. Y eso sí, mucho más aún, eso me hace sentir mucho, mucho, mucho compromiso con el Señor porque es acercarme más a la oración, es acercarme más al ayuno, es acercarme más a algunas ayudas espirituales en las que le digo, Señor si tú me has permitido que la gente se acerque a ti a través de mi persona tan humilde y el servicio que la coloco, pues Señor dame tú la humildad, la docilidad y la capacidad de poder ser tu voz para aquellos que desean escucharla. Que es un compromiso grande, que muchas veces le digo, Señor no merezco esto que me has dado, pero como te dije anteriormente, me abandones Señor, yo estoy para hacer lo que tú digas. Y me sorprende de tantas cosas que el Señor sigue anunciando, que cosas que yo ni sospechaba, el Señor la sigue manifestando. Padre, a veces uno, bueno eso es un gran instrumento, el programa, yo tuve la oportunidad de verlo hace unos días, y bueno la gente llama para pedir sanación, para pedir oración por alguna intención, pero algunas veces uno, lo digo por mi experiencia personal, algunas veces uno se acerca a Dios y es por el momento, por la circunstancia y después se va, ¿no? Porque cuando Dios te empieza a hablar, que ustedes decían estos días, bueno uno tiene que revisarse, todas las noches uno tiene que revisarse, ver qué hizo en el día y qué reparar y todo eso. Entonces cuando uno ve que Dios nos llama a la perfección, bueno, Él puso unos ciertos mandamientos, uno como que, bueno, me voy a echar para atrás, o sea, ya conseguí lo que querían, eso es como difícil. ¿Qué es lo que Dios aporta, qué es lo que Dios da o cómo es posible cumplir esos mandamientos? ¿Qué es lo que Dios pone en uno que hace que uno pueda cumplir todo eso y cumplir su voluntad? Mira, lo que siempre escuchamos y que es lo necesario y elemental, piden y se les darán y la oración se convierte en ese instrumento en el cual tú puedes primero descubrir lo que Dios quiere de ti, descubrir qué es lo que te falta para dar al Señor y descubrir cuál es tu proyecto exacto para poder asumirlo dentro del mundo. Si tú te sientes que eres hijo de Dios, a través de la oración y a través del contacto directo con lo sagrado, con la Eucaristía, con los sacramentos, te das cuenta, te comienzas a dar cuenta de qué es lo que el Señor quiere para ti. Lógicamente quiere que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo, pero ¿a través de qué medio alcanza la santidad? Muchos santos lo han alcanzado a través del trabajo y de su carisma. Bueno, el Señor también te va diciendo en la actualidad cómo Él quiere que tú alcances la santidad, a través del ejercicio, del trabajo que tengas que realizar. Entonces, en esa puesta en práctica, en la que le vas diciendo al Señor, bueno, voy a hacer esto porque siento que tú me lo estás pidiendo, el Señor mismo te va abriendo los caminos, te va abriendo los espacios. Y tú te vas dando cuenta en esa dinámica que también es oración, como dice San Agustín, en la medida que yo voy trabajando y haciendo mi diario vivir, yo también, si lo hago desde el sentido de la oración, yo puedo ir descubriendo su voluntad, lo vamos haciendo y lo vamos descubriendo. Entonces, ¿qué falta? Que falta evidentemente una conexión completa entre el ser humano y el Señor. Una conexión constante, completa, cotidiana y diaria. No que voy a llevar dos paralelismos. Una cosa es lo que hago en mi vida de oración y de santificación y otra cosa es lo que hago en mi vida diaria. No, las dos las cosas las podemos asumir en un solo aspecto, no en una sola cosa. Entonces, sencillamente es escuchar lo que el Señor te pide. Es descubrir lo que el Señor te está anunciando. Es decirle, mira, Señor, quiero, quiero, aquí estoy para hacer tu voluntad. Siempre nosotros asumimos esa tarea de acercarnos al Señor y decirle, Señor, necesito, necesito, necesito. Señor, te pido, te pido, te pido. Y el Señor es complacido, generoso, como dicen los chamuseros, tripea. Pero también hay que darle la oportunidad de decirle al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Soy fulonito de tal, tú me has hecho instrumento tuyo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, tú me has dado unos dones, Señor, yo los reconozco. Señor, tú me has dado unos carismas, yo los reconozco. Bueno, Señor, están a tu disposición. ¿Qué quieres que haga por ti? Y eso es justamente lo que muchas veces el Señor espera. Que nosotros nos demos la oportunidad de decirle, Señor, me ofrezco. Aquí estoy, no tanto para decirle, Señor, dame, 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 dame. Sino, bueno, Señor, ya que me has dado tanto, ahora dame la oportunidad de saber qué es lo que puedo hacer. ¿Qué es lo que necesito dar? ¿Qué me des? Padre, hace un momento decía que una de las cosas que más le gustaba, o la cual le gustaba trabajar con las personas, el grupo, los jóvenes. ¿Tiene algún mensaje particular para él? Sí, quisiera primeramente decirle a los jóvenes que están escuchando y que están viendo este espacio que se dejen abandonar, que se dejen tocar. Que se dejen dar, que se dejen ofrecer, que se dejen prestar, que se dejen tocar por la presencia del Señor. Y el Señor va a dar lo que tenga que dar y lo va a dar por añadidura. Sencillamente decirle, en tantas cosas que tiene, decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el Señor va a hablar, va a hablar. Solamente está esperando que le demos el permiso. Como cuando lo hizo en aquel momento del encuentro con María. María le dijo, sí, Señor, hágase según tu palabra. Y el Señor aprovechó esta oportunidad de permiso y dio todo lo que tenga que dar y de lo cual nosotros ahora gozamos, hagamos lo mismo que hizo María. Decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y el Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer. Va a dar todo lo que tenga que dar. Bueno, Padre, una bendición final, un mensaje final para los que puedan ver. Claro que sí, queridos hermanos, que el Señor sea el protagonista de sus vidas. Que sea el Señor el que les indique el camino a seguir y no se aparten de sus proyectos pastorales. Acérquense a sus parroquias, acérquense a sus apostolados, acérquense a sus movimientos y sean totalmente fieles desde lo que el Señor les está pidiendo. Y así van a ver que al final del camino el Señor les va a premiar con la salvación y la vida eterna. Muchas gracias, Padre. A ustedes también y gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga y que el Señor Todopoderoso les asuma en sus proyectos, en sus vidas. Muchas gracias. Bueno, más de Entrevista Católica a través de internet. El correo es entrevistacatolica.com Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo. Sopla en mí, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Sopla, sopla en mí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla, sopla, como brisa suave, fresca, agradable. Santo Consolador, paseate Espíritu Santo de Dios Sopla en mi familia, sopla en mi hogar Sopla en este momento sobre esa persona que tanto te necesita Y que te está invocando Santo Espíritu Inúndanos con tu amor, con tu paz Inúndanos Señor con esa unción Y gracias porque te podemos sentir Ayer ya pasó, te necesito hoy Espíritu Santo, sopla en mi Ayer ya pasó, te necesito hoy Espíritu Santo, sopla en mi Sopla en mi, sopla en mi Espíritu Santo, sopla en mi Sopla en mi, sopla en mi Espíritu Santo, sopla en mi Sopla en mi, sopla en mi Espíritu Santo, sopla en mi Sopla en mi, sopla en mi Espíritu Santo, 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 sopla en mi